Bienvenidos a una nueva PUE Interview con lo más innovador en tecnología Big Data y Cloud. Nos acompaña en este caso Javier Domínguez, CEO de PUE, al que damos la bienvenida a esta entrevista. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy bien Adrián, encantado. Bueno, contigo vamos a hacer una especie de Inside PUE, en el que vamos a analizar la trayectoria que ha tenido PUE a lo largo de estos años y cómo ha ayudado a las empresas a implementar esa tecnología Cloud y Big Data, por supuesto, y a mí me gustaría saber exactamente cómo empezó la compañía, cómo nació todo. Pues PUE nace en el año 98 con el objetivo de acercar el conocimiento tecnológico al mundo educativo de la mano de las principales multinacionales del sector. Era un momento en el que formarse en soluciones hardware y software de forma oficial era un lujo al alcance de muy pocos y nosotros creímos que era posible cambiar esa realidad para conseguirlo. Convencimos a muchos fabricantes de que debían invertir en formar a los profesionales del futuro y que eso haría que tuvieran aún más éxito al facilitar la implementación correcta de sus soluciones. Extendimos nuestro modelo no solo al mundo arreglado, sino también al mundo de la formación para el empleo con magníficos resultados. Desde entonces hasta hoy han pasado más de 20 años en los que ya PUE se ha convertido en un referente en servicios Big Data y Cloud, pero supongo que el negocio ha ido evolucionando, la propuesta de negocio con el paso de los años, ¿verdad? Sí, la verdad que 20 años o un poco más de 20 años han parado mucho y una vez conseguimos el objetivo inicial, que te comentaba, de acercar la formación en tecnología al mundo educativo, nos especializamos no solo en la formación dirigida a ese sector, sino también al sector empresarial. En estos momentos somos trading partner de Cloudera, de Google Cloud, de Azure, de Microsoft 365, Oracle y tenemos una línea de formación Enterprise donde nuestros clientes son las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Y gracias a nuestra solución, la Virtual Class, podemos formar a cualquier profesional, esté donde esté y además lo podemos certificar gracias a nuestra solución Online Proctor. Vamos a hablar ahora un poco del core, de lo que sería la empresa desde dentro y de esa área de servicios Big Data y Cloud. Cuéntanos algo acerca de esta área. Bueno, en esa evolución que te comentaba de acercarnos al mundo de la empresa, al mundo de Enterprise, queríamos que nuestro conocimiento en tecnología pudiera también aplicarse en la implementación de proyectos reales, no solo en la formación que impartimos. Y eso nos permitiría alargar la relación con nuestros clientes y ser más importantes para las continuaciones que representábamos. Y hace seis años decidimos abrir nuestra sede en Madrid, PUEATA, que se dedica a los servicios de desarrollo, implementación, soporte en Big Data y Cloud. Bueno, Javier, ¿y cómo os ha cambiado exactamente vuestros sistemas de trabajo, PUEATA? Pues la verdad que PUEATA nos ha cambiado el paradigma como empresa totalmente. Hemos triplicado nuestra plantilla desde entonces, que ronda ya las 100 personas y actualmente el área de servicios de Big Data y Cloud supone el 65% de nuestra facturación y es la que más crecimiento aporta la compañía. Además, nos ha hecho mejores en nuestra área de formación, ya que el conocimiento que adquirimos en los proyectos que llevamos a cabo se transmite luego en nuestros cursos. Hablas de un crecimiento enorme, fruto de esa necesidad que tienen las empresas de explorar las tecnologías Big Data, pero ¿cuáles son exactamente los principales propósitos que tiene actualmente PUE? Nuestro principal propósito siempre es el de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y para ello invertimos mucho en formar y certificar a nuestros equipos. Nuestros clientes saben que somos capaces de abordar los proyectos de Big Data y Cloud más complejos y eso solo se consigue con un equipo experimentado y bien formado. No dejamos, por ejemplo, que nuestro staff técnico aborde un proyecto para un cliente sin estar certificado en la tecnología que va a implementar. Hemos hablado ya del valor diferencial que tiene PUE con respecto al resto de empresas, pero ¿en qué os diferenciáis exactamente? Bueno, al hacer como una empresa de formación y evolucionar hasta convertirnos en un referente en la implementación de servicios Big Data y Cloud, nuestro principal factor diferencial es que podemos acompañar a nuestros clientes en todo el ciclo de vida de sus proyectos, no solo en la implementación de soluciones, sino también la posibilidad de formarles en las tecnologías que forman parte de los diferentes proyectos que abordamos con ellos. También ser un referente en la capacitación en tecnología hace que nuestro staff acceda a un conocimiento actualizado de forma más ágil y eso se nota en los proyectos que llevamos a cabo. Nos has comentado, Javier, que PUE nació hace más de 20 años, pero ¿qué queda de esa empresa que surgió como algo orientado a la educación? Pues queda mucho. Esa línea especializada en educación con la que nacimos es ahora nuestra área de responsabilidad social corporativa a la que llamamos PUE Academy. Seguimos apostando por acercar el conocimiento tecnológico al mundo educativo y son más de mil instituciones educativas que participan activamente en PUE Academy y que se mantendrá siempre como una seña de identidad de nuestra compañía y que también nos hace diferentes al resto de empresas. ¿Qué crees, Javier, exactamente que puede aportar PUE a los clientes que confíen en vosotros? PUE aporta seguridad y confianza a nuestros clientes. Somos cercanos y nos integramos con ellos para entender su realidad y el objetivo que quieren conseguir. Una empresa como la nuestra necesita crecer en base al éxito de sus proyectos. No tenemos un presupuesto ilimitado que invertir en marketing para decir que somos los mejores en Big Data y Blog, por lo que nuestra manera de competir es ser realmente los mejores. Queremos que nuestra seña de identidad sea la calidad y la excelencia y trabajamos duro para conseguirlo. Seguro que sí. Bueno, vamos a hablar del futuro y de lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuáles son los próximos retos a los que se va a enfrentar PUE? Sin duda, nuestro próximo reto que tenemos clarísimo es el de desarrollar tecnología y soluciones propias que complementen nuestro portfolio de servicios. Gracias a la experiencia y conocimiento que adquirimos en los proyectos que llevamos a cabo, vemos que hay muchos gaps no resueltos que necesitan de soluciones innovadoras. Es algo que empezaremos a hacer este año y que nos hace muchísima ilusión llevar a cabo. Seguro que será muy motivador ese reto y que dará grandes resultados como se ha demostrado hasta ahora. Javier Domínguez, CEO de PUE, muchísimas gracias por acompañarnos y por mostrarnos este Inside PUE. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme explicar de manera breve estos 20 años de andadura que esperamos que sean muchos más. ¡Gracias!